Muy buenas a todos, Slayers Seguimos aquí entre navidades Entre fiestas, entre... bueno, y aquí viene El Krolash, el Krolash que necesito Hacerle mucho daño, ¿vale? Necesito hacerle mucho daño porque, claro A ver, a ver No, a ver, quieto, crack, un momento Tenemos que hacer cosas Vale, dale esto por aquí, esto por allá Como veis estoy haciendo bastante daño Y, os explico Vengo con una pequeña build y estoy haciendo el evento Porque es que aún me faltaba Hacer el evento, porque no le tengo Determinado, pero no pasa nada, porque tenemos Una pequeña build en la cual vamos a recuperar Bastante bien, además Nos van a ayudar los compañeros porque Nos están poniendo orbes para atacar rápido Nos va a venir bastante bien Porque vamos a poder atacar Bastante rápido, mirad, fijaros lo rápido Que estoy atacando Y fijaros lo rápido que se me va a rellenar Vale, las cadenas Atentos, mirad, 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 mirad Ya está rellena la cadena Prácticamente entera, eso es Podemos seguir dando golpes fuertes, ahí Venga, dale, lánzale uno de estos Es que aquí entre tanta gente y ni se nos ve Venga, golpea, golpea, golpea Eso es, eso es, eso es Venga Venga, vamos Hay que hacer mucho daño Mira, mira, ataques rápidos Ujo, que nos pilla aquí y no pasa nada Vamos Aquí estamos Aquí aguantamos Venga Vamos 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 Eso es Dale, dale Uy, no le doy uno duro Venga, vamos Ya está Hemos acabado con él Rápido Roudon Es que tengo que hacer mucho daño Por eso no me he entretenido El caso Resumimos Ahora que estamos solos Tranquilos Pero voy a coger el este Que luego se nos va Aquí, 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 aquí Vale, vale, vale Lo tenemos Perfecto Ok Bueno, pues lo que iba diciendo He enfocado esta build En poder atacar tan rápido Como lo hacíamos antes En poder recuperar Esa cadena que tenemos ahora Para poder seguir dando saltos rápidamente Y a la vez Hemos suprimido un poquito de daño Para poder tener un poquito más de defensa Y que no nos importe Que nos den tantos golpes Y luego a su vez Pues bueno Con la legendaria que tenemos aquí Ahora activa Pues básicamente Podemos revivirnos Tanto a nosotros Como a los compañeros Vale Dicho esto He conseguido algo bastante equilibrado Dicho sea de paso Y bueno No hace un daño extremo Todo hay que decirlo Vale Todo tiene sus handicaps Para poder darle esa velocidad de movimiento Hemos tenido que suprimir un poquito de daño Pero yo creo que en general Está bastante bien Está bastante worth it Y... Y ni tan mal, eh Vamos a ver Empezamos por aquí Activamos esto Mira Y atacamos normal Ya tenemos las cuatro cadenas Ahí ha habido algo raro Vale Nos quedamos con una cadena Por si acaso Seguimos atacando Va a atacar hacia adelante No pasa nada Vale Vamos a coger los orbes estos Siempre que podamos Veis Seguimos atacando Ya tenemos la cadena a tope Pues espera Vamos a esperar a que salga Le vamos a tumbar Eso es Recordad Siempre que podéis Coger esos orbes Y... Ya tenemos una cadena Activamos la lamparita Que nos va a hacer atacar Mucho más rápido Vamos a darle otro Siempre que podáis Y calculéis Que se os quede Para hacer El pulso ahí a tope Le vamos a dar un golpe fuerte Siempre Venga Espera que viene el crack Venga Eso es Le tumbamos Y luego tenemos Lo que viene a ser Dos opciones En la unicélula Le podemos poner En este caso Yo le he puesto glaciar Por el hecho de tener Un poquito más de vida Para que valga Para que dijéramos Una bull para todos los públicos Pero el que quiera ser Un poquito más agresivo Le puede poner disciplina Con lo cual Va a aumentar bastante El daño Y lo que le va a hacer Es Pues aparte de atacar Bastante rápido Atacar con bastante Más daño Como veis La vida prácticamente No nos baja Así que es verdad Que no nos han dado golpes Pero bueno La vida no nos baja Nos recuperamos muy bien Con glacial A su vez tenemos Muy buena defensa Con esos sorbes de fundido Que vamos a poder coger Lo que nos va a hacer Es atacar mucho más rápido Y a su vez Con la lamparita Vamos a atacar también Mucho más rápido ¿Qué ocurre? Que con esto de atacar Tan rápido Se nos va a cargar Mucho más rápido Las cadenas No por el hecho En sí de atacar rápido Sino con diversos componentes Que tenemos dentro Vamos a probarlo Con uno un poquito Más agresivo Lo vamos a ir con el Con aquí Con el colega Perrón Puntiagudas Orejas puntiagudas Lo que viene a ser Un Rift Stalker De toda la vida Vamos a ir con ello Rápidamente Raudos y veloces Ahí estamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vale, allí lo tenemos Ok Vale, aquí lo tenemos A ver, crack A tu magia Esa de los portales Vale Nos alejamos Y le tumbamos Cogemos orbe Activamos Lamparita Para que sea Lo más rápido posible Venga Y aquí Vamos 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 Aprovechamos Golpeamos Golpeamos Venga No te vayas para atrás No te vayas para atrás Si te va a dar lo mismo Venga Nos movemos con esto Ahí Venga Opa Venga Si vamos rápido Vamos rápido Mira guay Nos da esto A ver ¿Por dónde sales? Vamos He tumbado He tumbado ¿Que queremos recuperar vida? Sin problemas Venga Activamos lamparita Y nos da el tiempo de sobra A seguir rompiéndole partes Venga Venga Vamos Vamos Ahí está Un buen golpecillo Venga Ahí Ahora en poquito nos saldrán Otros dos orbes Eso es Los cogemos Ya tenemos otra vez Las cadenas a tope A ver Espera 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 Que me estoy Relentizando yo solo Eso es Eso es Venga Vamos 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 Crack Ahí otra parte Más Vamos por aquí Activamos lamparita Y el rollo es este ¿Vale? Coger orbes Activar lamparita Coger orbes Activar lamparita Y siempre que queramos Podemos usar Los saltos Tranquilamente ¿Dónde vas? Uff Venga Una 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 No esquives No esquives Golpea Pero bueno Le estás tomando el pelo Ahora Ahora si le hemos enganchado Y toma Y esto Que lo tengo de sobra Y esto Para darte duro Uff Que sigue vivo Ah no Vale ya está Ya ha acabado Perfecto Ahora si Como veis Bastante fácil Rápido Eficaz Un rifle Stalker se mueve Bastante rápido Pero nosotros atacamos Tan sumamente rápido Que somos capaces De romperle partes Y a su vez Ir cargando sobre todo Muy importante Ir cargando el tema De las cadenas Para poder tener Esos saltos Que nos faltan Ahora con esta nueva cadena Yo creo que está Bastante bien Eh Yo tengo que seguir Por aquí Para hacer el crawl Pero bueno Podemos ir A una isla Así Un poco Más amplia Y a ver Que pasa con Begemud Un poquito Más grandes Nos hemos venido A santuario Que púscula Yo creo Yo creo que Si no me tiro Por el barranco Vamos a ir mejor Pero dicho Esto Vamos a probarlo Mira Tenemos hoy un Failas De estos Que no va a venir Perfecto Nivel de arma 20 Un failas De nivel 17 Me parece bien Vamos a probarlo A ver que tal Bien Failas Uno pa' uno Máquina contra hombre ¿Quién ganará? Toma Mis saludos para ti Espera 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 Crack Venga Ataques fuertes ¿Qué paso podemos hacerlos ahora? Quieto Crack Bandido Uhuh Vale Hace mucho que no me enfrento Al failas La verdad Vale Vale Eso se llama Interceptarme en pleno vuelo Venga Vamos Me ha quitado toda la rapidez De un plumazo Eh Venía yo aquí Tan emocionado Y me ha dicho ¿Dónde vas? Flipado Si señor Si señor Eh Cálmese Cálmese Esto me gusta Mira Te voy a coger un regalito En tu cara En tu cara Venga Golpe fuerte Esquivamos Golpeamos Venga Un poquito de rapidez por aquí Vamos 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 Toma esto Por enfurecerte Vamos Crack Vamos Crack Vamos Eso es Eso es Venga Atacamos rápido Atacamos rápido Eso es Tengo que coger esas bolitas Si cogemos esas bolitas Atacamos mucho más rápido Eso es Eso es Eso es Mira como ataco Mira como ataco Mira como ataco Espera crack Ahí tenemos Ahí tenemos Una fuerte Vale Más o menos Venga Vamos Vamos que ahora hacemos más daño Vamos 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 Phylax Nos ha dado Nos ha dado Mayday Mayday Nada Nada Sin problemas Sin problemas Recibimos Recibimos Es que vamos sobrados No pasa nada Escucha A golpe fuerte Voy a coger Si me deja Quiero coger Dejadme coger los orbes Hombre No me deja coger los orbes Bueno Vamos a darle la colita Vale Vamos a coger estos orbes Cogemos las setas ¿Por qué? Porque podemos O sea Esto ya es Mira Ahí lo llevas Tú te curas Yo te bajo la vida Pues nada Muy rico A ver A ver A ver A ver Venga Vamos A recuperar esos orbes Nada Nada No importa que nos golpee No importa que nos golpee Nuestra build Nos permite hacer esas cosas Vamos a romper la colita Perfecto Te queda algo por romperte Ya Oh Una alita No sé si va Si, si, si Nos da para romper la alita Vale Lo bueno de estos orbes Es que duran bastante Como veis De hecho justo lo he cogido In extremis Y encima con el Phylax No nos quemamos O sea que va perfecto la cosa Vamos, vamos Ya tenemos el farol Lo combinamos con las bolas Si la cojo Ahí estamos Como no nos quedamos Ni problema ¿Qué has hecho ahí? Crack Toma Para que vuelvas Ahí, ahí, ahí Ahí está Esta, 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 la, 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 la buena A ver ¿Te rompo la ala o no? Pero bueno Menudo pisotón tú Espera Pisotón por pisotón ¿Vale? Ahí estamos Bueno, 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 bueno Vamos, Phylax, vamos, Phylax Vamos a bailar Phylax Vale, importante Combinar la rapidez del ataque A ver dónde estás Ahí Venga Ataques fuertes Ataques fuertes Ataques fuertes Ataques fuertes Esa es Esa es Esa es Esa es Va a faltar una ala, eh No te lo perdono Ahí te lo quedas Pero me ha faltado una ala Bueno, como estáis viendo Atacamos bastante rápido Sobre todo cuando tenemos la combinación de Farol Más orbe de fundido Y bueno Con la build que llevamos Es bastante defensiva Con lo cual, como veis Aunque me ha estado dando golpes No hemos tenido ningún problema Súper importante Porque tampoco nos ha faltado Estamina Esta estamina de aquí No nos ha faltado Siempre tenemos Y ahora veréis el porqué Así que una buena combinación Y ya os digo La unicelola podéis cambiar Si sois más de esquivar Si os da mejor la cosa Yo os aconsejo cambiarlo por disciplina Incluso se podía combinar con aparición Se va A mi sabéis que se me va la olla con los nombres Con, 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 con Con aparición Si, con aparición Incluso un toque de tempestad Tampoco vendría mal, eh Tendría que probar Tendría que probar Pero bueno Yo os aconsejo que Bueno, es que realmente he hecho Una build tan buena Que valdría con todo Porque al tener bastión Lo que nos va a producir Es mucho más escudo Que a su vez Con el escudo que tenemos de estamina Pues bueno Nos permite atacar mucho más Mucho más Mucho más Mucho más Y bueno En fin Tampoco me quiero enrollar mucho Vámonos al rush gate Y vamos a ver Bueno no Aquí con las llamas Con, con las llamas De fondo Vamos a ver la build Venga La vemos Y esta es nuestra preciosa build En la cual pues bueno Básicamente pues Tenemos un poquito de todo Un poquito de aquí Un poquito de allá Para que nos permita Atacar rápido Atacar fuerte Atacar contundente Hacer bastante daño Acumular muy rápido Estas cargas de cadena Importantísimas Para poder dar esos saltos Cuando queramos Y además es que las cargamos Bastante rápido Dicha sea de paso Pero bueno No me enrollo más Y nos vamos con esto Tenemos las hojas de lagarus ¿Vale? Tenemos las hojas de lagarus Con célula de astuta Y afilada Danza insaciable Hojas de impulso Y con la unión De lazo del soberano Que viene a ser Un afilado más Tres ahí Muy rico Para hacer ese daño Aparte Porque como la estamos Farmeando partes Para la gran nevada Pues ahí nos viene muy bien Yo le he metido La omnicelula glacial Porque es la primera Que prácticamente Vais a tener todos Y es la que más importante Pues Es la que más le gusta A la gente en general ¿Vale? Ya os digo Yo la cambiaría Para hacer mucho más daño Por disciplina Con disciplina Cambiáis un poquito El efecto de No curarse Pero si hacer Bastante más daño Pero ya os digo Eso es un poco El tema De vuestro modo de jugar Con el farol Le hemos metido Una célula de energizada Para poder cargar Esas cadenas Más rápidamente Con el fervor del strike Que lo que nos va a hacer Es ese aura De alrededor Que nos va a dar Más velocidad de ataque Luego le hemos metido Una exótica Hacía mucho que nos usamos Una exótica Y he dicho Creo que este es un buen momento Y le hemos metido La exótica Del charro Que nos va a dar Ese fundido Más tres Que lo que nos va a hacer Es que este fundido Más tres Pues ese ataque De velocidad Mayor Con mayor incremento De movimiento ¿No? Dice Otorgando inmunidad Al fuego Y aumentando La velocidad De ataque Y movimiento O sea Es decir Que atacamos Más rápido ¿Vale? Y encima Nos vemos más rápido Y no nos quemamos Pues acaso Un poco de todo Nunca viene mal Luego vamos a meter En la pechera Del cosaero A pechote limpio Y la célula Energizada Más tres ¿Por qué más tres? Porque yo las tengo Más tres Tenemos las brazos Del malcarion Con astuta Y le vamos a meter Las piezas del cronoboro Aquí hay que formearlo Un poquito chavales Con pulso Si os fijáis Aquí os meto pulso Y pulso ¿Vale? Porque el que no tenga pulso Y le guste otra cosa Pueda combinarlo ¿De acuerdo? O sea Que es que Más sencillez No lo puedo dejar Y luego pues bueno Todo esto se nos queda Con afilado Más seis Para hacer ese daño Aparte Ya que las hojas encadenadas Pues un poquito Su función es hacer ese daño Apartes Con astucia Más seis Para esa probabilidad De golpes críticos Combinado con pulso Y luego pues bueno Pues básicamente Ese 30% de daño a críticos Todo enfocado a críticos Para dar golpes fuertes Depredador Si no nos golpean Tenemos ese bus Ese bus No Ese bonus Bus Bus Autobús en inglés Es más Ese pequeño bonus De depredador Ahí ese ataque Si no nos golpean Con lo cual es beneficioso Que no te golpen Luego tenemos Energizada más seis Todo esto se nos queda Con energizada más seis Para que ese Por ese Más 40% De velocidad de carga De alarma Para esas cadenas Ahí a full De tope de velocidad Y luego tenemos pulso Pulso para cada cinco golpes Y a uno fuerte Con lo cual si atacamos rápido Y a su vez nos aseguramos Que el quinto golpe Es fuerte Y encima le damos La probabilidad De golpe crítico Con astucia Más el daño De depredador Más un momento De daño De afilado Pues ya tenemos Bastante cosillas Para hacer daño ¿Vale? Luego tenemos fundido Y este fundido Es lo que nos hace Esos orbes Al tenerlo solo a más tres El enfriamiento Es cada 23 segundos Pero creo que se compagina Bastante bien Y de hecho Normalmente soltamos Dos orbes ¿Vale? Si jugáis solo Sobre todo Soltamos dos orbes Con lo cual Podéis coger un orbe Nada más salir O sea nada más que salgan Coges un orbe Calculas unos 20 segundos Y luego coges el otro Y básicamente eso Te va a hacer Una acumulación de tiempo Que cuando se te acabe Ese segundo orbe Incluso ya puedas Tener la lámpara Para combinarlo Que a su vez Ya prácticamente Te estará saliendo Otras dos bolas Y si lo tameáis Bien ese tiempo Podéis estar continuamente Con orbes Faroles Orbes Faroles Orbes Faroles Que viene bastante bien Y luego pues Con un poquito De parasitaria Que os he puesto Pues para que Bueno pues Mitigar ese daño Poder absorber Y claro Parasitaria Junto con glacial Pues es lo que hace Que prácticamente Nos baje la vida Ya os digo Aquí está parasitaria Vale Confundido Si preferís Ir a hacer Un poquito más De daño Pues cambias La omnicel Directamente Y con este puntito Parasitaria Os irá bien Y luego a su vez Pues bueno Básicamente Está hecho una build Para atacar Rápidamente Para poder Defenderte De cualquier golpe Que te dan Para poder recuperarte La vida Y darle 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 Caña Al usar glacial Ya sabéis Que nos ponemos Durante un ratillo Invulnerables En el cual Pues bueno Podemos exprimir Al máximo Esa velocidad Y luego a su vez Al tener La exótica Del charro Esto nos permite Que cada vez Que ataquemos Se nos genera Más estamina Con lo cual Cuando demos golpes Fuertes No nos quedaremos Tan rápidamente Sin estamina Que cuando tengamos La fusión De el farol Más el orbe De fundido Y golpes Fuertes Podemos estar Spameando Golpe fuerte Golpe fuerte Golpe fuerte Hasta que nos dé El behemoth Un golpe O hasta que Nosotros decidamos Esquivarle O cosas así Creo que está Bastante completita No está nada mal Y yo creo Que oye Pues ni tan mal La cosa ¿No? Se ha quedado bien Así que espero Que os haya gustado Esta build Le daremos Más vueltas Yo creo que hemos Recogido un poquito Esa esencia Que teníamos Antiguamente De atacar rápido Moverse rápido Esquivar rápido Y creo que He hecho Una buena mezcla Seguramente Sea bastante Mejorable Pero hay que darle vueltas Pero escucha Ha quedado Niquelao Así que espero Que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao Chao